¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Rotze, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te comparto esta receta para hacer cubos de hielo saludables. La espinaca es una buena fuente de fibra vegetal y ayuda a limpiar sus intestinos. Contiene luteína, se relaciona con la protección a la visión y evita la aparición de cataratas. ¡Comencemos! Cortamos la fresa y el plátano en trozos pequeños para que sea más fácil licuarlo. Licuamos todos los ingredientes. En un molde para hacer cubos de hielo ponemos la mezcla y metemos al congelador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. No olvides darle like y suscribirte. Déjame en los comentarios si te gustó el video y qué otros videos te gustaría ver en el canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.